¿Qué es el valor de Accenture Technology? Lo hacemos en base a la innovación, siempre teniendo en cuenta el talento que es el que nos ayuda a llevar esas soluciones al mercado. Después del valor tenemos la innovación. ¿Qué hacemos con la innovación con nuestros clientes? Tenemos los Liquid Studios y en los Liquid Studios somos capaces de construir POCs que son los Proof of Concepts que lo que buscan es solucionar problemas de negocio basados en la tecnología. La tecnología nos ayuda a solucionar esos problemas de negocio. Luego tenemos el end-to-end. ¿Qué queremos decir con el end-to-end? Al final el end-to-end lo utilizamos para ser cross-organización, cross-proceso y cross-tecnología. Y nosotros internamente tenemos nuestras capacidades organizadas por cinco entidades o business entities que llamamos estrategia, que nos ayuda a deslumbrar hacia dónde va el mercado, dónde van los negocios. Consulting, que es la parte más orientada a industria. Tecnología, nosotros con las diferentes capacidades tecnólogas que ahora lo estamos convirtiendo a ingenieros. Tenemos la parte también de digital, que es todo aquello orientado más a agencia, transformación digital. Y tenemos operations, que son los que nos ayudan desde la parte de abajo a operar todos los servicios y deals. Por último tenemos la parte de talento. La parte de talento, el primero es la retención de talento. ¿Cómo generamos esa retención de talento? Dos ámbitos súper importantes. Uno, en base a organización de capacidades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Como las comunidades. Las comunidades que vemos tanto externamente las tenemos organizadas internamente. La segunda es, nosotros tenemos un programa muy atractivo que es cómo va a ser el ingeniero del futuro. El ingeniero del futuro al final va a tener unas habilidades y unos skills que ahora mismo no sabemos. Estamos en un programa analítico predictivo que nos va a sacar el gap en cuanto a skills y tecnologías. Y nosotros vamos a hacer un programa de desarrollo en formación para llevar a todos nuestros empleados a ese ingeniero del futuro. Y luego, muy importante es el talento externo. Nos interesa mucho el talento externo y esa relación con la comunidad. Para nosotros, Comit es muy importante. Hablábamos de comunidades internas en nuestra organización. La comunidad externa nos interesa mucho. Nos interesa estar en los meetups, relacionarnos, aportar lo que hacemos en nuestros proyectos, que otras compañías vean y podamos intercambiar ese conocimiento, ese talento. La única manera de retener a la gente hoy en día es que ese talento se relacione fuera de nuestra compañía y que podamos crear cosas nuevas. ¿Qué más nos da? Networking. Networking, evidentemente, estaba con un compañero que me he encontrado aquí y decía me acabo de encontrar uno que estaba en San Francisco hace un mes en la Java One y nos volvemos a encontrar. Se crea ese networking. Y por último y muy importante, la generación de marca. Para nosotros la generación de marca es muy importante porque hoy en día el talento no viene a las compañías porque te llames Accenture, porque te llames con otro nombre. Viene porque hay referentes en estos eventos que trabajan en esas compañías. Con lo cual, para mí es muy importante esa marca y generar y que en el mercado se conozca. La generación de marca es muy importante.